San Vicente Fundación Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva sesión de A Nuestra Salud, ciclo de conferencias organizados por el Hospital Universitario San Vicente Fundación de Medellín, en donde se busca la promoción de buenas prácticas para el cuidado de la salud y también para evitar enfermedades, como esto lo podemos hacer mediante el cuidado que nosotros promocionamos acá, ¿cierto? Damos las gracias a esos especialistas que mes a mes preparan contenidos de interés para nosotros, es un esfuerzo muy grande el que ellos están realizando y es pura vocación, entonces para ellos muchas gracias, pero también nuestro más sincero agradecimiento para el Centro Comercial San Diego, quien nos cede este espacio para poder realizar estas conferencias, esta es la conexión que hay con la comunidad. Saludo entonces al público que está aquí presente hoy y también para quienes nos ven por medio del canal de YouTube. Recuerden por favor que estas conferencias en ningún momento reemplazan una cita médica, si después de estas conferencias nos damos cuenta que debemos visitar un especialista, hagámoslo, no nos quedemos con estas conferencias, estas conferencias simplemente son como esos tips, esas ideas que tenemos que tener presente para darnos cuenta si estamos haciendo las cosas bien, las estamos haciendo mal o definitivamente necesitamos ayuda. Para esta conferencia tan importante para muchos de los aquí presentes, nos acompañan entonces dos especialistas, nos acompaña el endocrinólogo Carlos Alfonso Huiles y la nutricionista Adriana Patricia Osorno. Iniciamos entonces con el doctor Carlos Alfonso Huiles Barrera, él es endocrinólogo de adultos del Hospital Universitario San Vicente Fundación de Medellín y docente sección endocrinología de la Universidad de Antioquia. Entonces los dejo con el especialista. Hola para todos, ¿cómo han estado? Muy bien. Antes de arrancar lo más importante es regalémonos y regalémosles a todas las mujeres un aplauso muy, pero muy, 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 muy fuerte. Porque definitivamente no debería ser un solo día de la mujer, sino que cada uno de los días deberíamos valorar y ser más especiales con estos seres tan maravillosos que nos acompañan, son angelitos que están en el camino de nosotros y que afortunadamente tenemos esa oportunidad de disfrutar, de tener su compañía y de poder vivir con ellas. Vamos a hablar de un tema muy importante, ¿sí? Yo creo que debe ser tan importante que por eso los hizo venir a ustedes en medio de la congestión, del tajo, de todo lo que está pasando en la ciudad. Entonces son más que bienvenidos y bienvenidas, para los que nos estén viendo por el canal también, súper bienvenidos y lo que queremos es que se cree un espacio más como de reflexión, un espacio como de decir, hombre, venga, ¿yo qué es lo que puedo hacer por mí? Como dice el cuento, no es lo que haga el Estado por mí, ¿qué hago yo por mi barrio? ¿Qué hago por mi ciudad? ¿Qué hago por…? Entonces, no es lo que pasa afuera, sino ¿qué hago yo por mi salud? ¿Qué hago yo por mi bienestar? ¿Qué hago yo por cuidarme? Y en eso lo vamos a ver definitivamente, que el manejo del peso es un manejo del cuidado, del autocuidado, del autorrespeto, de la autovaloración. Y esa es la invitación que yo quiero hacerles a cada uno de ustedes que nos escuchan en el día de hoy. Bueno, ustedes se preguntarán, ¿qué hace un endocrinólogo? Y esa palabra generalmente es difícil de pronunciar para algunas personas que no están tan familiarizadas. Endo es interno y crino quiere tener relación con las glándulas, entonces son las glándulas internas del cuerpo. ¿Eso qué quiere decir? Que hay unas glándulas que producen hormonas y esas hormonas son las que mueven el mundo. Las hormonas, uno cree que solamente son las hormonas de las mujeres para la menstruación o las de la menopausia, pero resulta que tenemos hormonas de muchas clases. La tiroides, por ejemplo, es una glándula que produce hormona de tiroides, que es la de la chispa, la de la vida. La hipófisis es la hormona o la glándula que controla hormonas del cuerpo que tienen que ver con que nuestro alto comando central funcione todo bien. Los ciclos de las menstruaciones, el crecimiento, que baje la leche cuando corresponde para una mujer amamantar a su bebé. Hay otra glándula que tiene que ver con el páncreas, que es la de la producción de la insulina y si falta en un momento determinado es lo que se vuelve la diabetes. Hay otras glándulas que son para las mujeres los ovarios, para los hombres los testículos, que tienen que ver con la hormona femenina y masculina y eso es lo que nosotros hacemos como endocrinólogos, es encargarnos de toda esa parte hormonal. Ahora viene la pregunta, ¿y entonces qué hace un endocrinólogo acá si a mí me van a hablar es de obesidad? Precisamente ese es como mi reto, contarles qué hay o qué conexión podríamos tener desde el punto de vista hormonal y la ganancia de peso. ¿Qué tan grave y qué tan frecuente es hoy en día el problema de la obesidad? Pues realmente estamos todos, todos de verdad muy impactados porque esto es algo creciente. Pónganse ustedes a pensar hace cuánto uno veía niños obesos en un parque. Probablemente hace unos años no era lo común. Hoy en día estamos empezando a ver niños con sobrepeso, con obesidad y cada vez vemos más gente con sobrepeso y con obesidad. Se calcula que al menos cuatro o cinco de cada diez ciudadanos podrían tener algún grado de alteración en su peso. Conclusión, esto a mí me está diciendo que tenemos que tomar cartas en el asunto y que definitivamente es cada uno el responsable de empezar a transmitir esta información. ¿Por qué hablamos de obesidad y por qué lo hacemos desde el punto de vista médico? Porque no solamente es porque a mí no me quede el pantalón o porque no compre la ropa que yo quería, sino porque esto está relacionado claramente con enfermedades. Y sabemos que los pacientes que tienen una ganancia de peso van a tener una mayor probabilidad de desarrollar azúcar alto en la sangre. Aumento en la presión arterial, aumento en el colesterol, en los triglicéridos, más carga de trabajo para las rodillas, para las caderas, para los tobillos, mayor probabilidad de tener un mal descanso. La persona que ronca no solamente es porque no deje dormir al vecino, sino porque también durante la noche al no entrar bien la oxigenación, hace que la persona no logre descansar y al otro día está quedándose dormido, como decimos, cuidando un tigre. Entonces, si esa persona empieza a tener sobrepeso, si empieza a tener obesidad, empieza a roncar y empieza a tener un mal descanso, va a tener complicaciones para la salud. Ni qué decir de una situación que se llama el hígado graso. ¿Qué quiere decir eso? Que esa grasa que el cuerpo no está logrando como eliminar, se va metiendo en el hígado y sabemos que puede llevar a inflamación. Imagínense ustedes que es una de las principales causas de cirrosis en pacientes que no se han tomado un trago. Entonces, uno dice, ¿cómo así? Eso es totalmente prevenible. Claro, totalmente prevenible. ¿Y cómo arrancamos a prevenirlo? Teniendo un peso adecuado y haciendo una alimentación adecuada. Entonces, en resumen, hablamos de obesidad porque no solamente es por una medida, sino especialmente porque trae consecuencias para nuestra salud. Peso, presión, azúcar, ronquido, hígado graso, colesterol, triglicéridos, ácido úrico, sobrecarga el trabajo en rodillas, tobillos y caderas. Entonces, es supremamente importante que esto lo sepamos para poder empezar a trabajar. Y aquí yo quiero que se lleven en la cabeza algo muy sencillo. El manejo del peso es como tener una mesa de cuatro patas. Si usted se sienta y esa mesa está con una patica coja, se dañó, la mesa no funciona. Es exactamente lo mismo lo que sucede con el peso. Cada patica es importante y una patica que coge daña la mesa. Estoy diciendo que yo me encargo de mirar la parte hormonal y que, entre otras, hago aquí un comentario. El manejo de la obesidad no es de exclusiva índole de un endocrinólogo. El manejo de la obesidad puede hacerlo perfectamente un buen médico general que esté interesado en el tema, del internista, de un conjunto, de un grupo, con la nutricionista, con la enfermera, con el deportólogo, con las personas que sepan hacerlo, que quieran hacerlo, pero ante todo con cada uno de ustedes. Porque es realmente uno quien se vuelve su mejor nutricionista, su mejor deportólogo, su mejor médico, en el cuidado y en asumir las recomendaciones que le están dando. Entonces decíamos, son hormonas, tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con el ejercicio y tiene que ver con las emociones. Y ustedes me van a decir, ¿cómo así que las emociones? Pero pónganse ustedes un momentico la mano en el corazón y piensen cuántas veces han estado comiendo sin hambre, simplemente llenando y uno dice, ¡ay qué ansiedad! Eso es como una agonía, como un vacío, una cosa tengo que llenarla. ¿Y llenar qué? ¿Qué estás llenando? ¿Tenés hambre? No. ¿Y qué estás llenando? El problema más serio es que si uno está llenando vacíos con comida, no llenan porque es que no es con comida que hay que llenarlos. Y por eso es que es tan importante empezar a ubicarnos también y a entender de dónde sale o a partir de cuándo se empieza a producir la obesidad de la persona. Porque a veces también hay eventos vitales que marcan la vida de una persona. La muerte de un familiar, la pérdida de un ser querido, una situación que estremece la vida de alguien y que termina uno llenando de alguna manera con lo que le enseñaron cuando estaba chiquito. ¿Tiene hambre el niño? ¿Está llorando? ¿Qué hay que hacer? Dele tetero, dele comida, a ver si se calma, a ver si se tranquiliza. Es como si volviéramos a lo que nos pasó por allá hace muchos años. Y es llenar esa angustia, es llenar ese vacío a punta de comida cuando realmente el cuerpo no la está necesitando. Y ahí tenemos que ser supremamente cuidadosos. De la parte hormonal, yo podría decirles que de cada 100 personas que van a la consulta de endocrino para que los veamos por la obesidad, de pronto uno tendrá un problema hormonal. Los otros 99 casi podría decirles con seguridad que son desequilibrios. Desequilibrios entre lo que comemos y entre lo que gastamos. Y yo sé que ahora nuestra nutricionista nos va a ayudar a aclarar muchísimo más esa parte. Sin embargo, tengo que mencionar tres entidades que pueden ser importantes, que tienen que ver con el síndrome de ovario poliquístico, que entre otras a veces no sabe uno qué es primero, si el huevo o la gallina. Las pacientes con sobrepeso y con obesidad pueden hacer irregularidades de los periodos, hacer quistes en los ovarios y terminar cuando logran bajar el peso, mejorando también su ovulación. Por otro lado, pacientes que tienen una alteración de sus ovarios, podrían tener una cosa que se llama resistencia a la insulina y hacer más fábrica de grasa dentro del cuerpo. Entonces, ¿qué es primero o qué es segundo? Muchas veces no lo sabemos, pero sí está muy claro que la mujer que tenga exceso de peso podría tener más facilidad de desarrollar esas irregularidades en el periodo, en sus ovarios, y la clave estará siempre en trabajar el equilibrio que les acabo de mencionar de las cuatro paticas. Hipercortisolismo, eso es una enfermedad más rara que un perro verde a cuadros, estamos diciendo que si acaso de pronto uno por cada 40 mil habitantes o si acaso. Entonces, ¿qué es lo importante? Que esa entidad tiene una característica particular y es que la obesidad, cuando uno dice que alguien se engorda, se engorda parejito. O sea, uno está gordito de brazos, de piernas, de todo lado, pero en el paciente que tiene una obesidad hormonal, hay una característica, es que es la obesidad de la barriga, pero las piernas y los brazos son delgaditos, delgaditos. Entonces, uno ya de entrada va diciendo, cuando uno lo va viendo, vea, por ahí no suena que sea hormonal, cuando uno ya los ve todos parejitos, trocitos. Y al hipotiroidismo, que siempre le echan la culpa de todas las cosas, créanme por favor, y yo lo veo todos los benditos días con los pacientes, entonces, la tiroides cuando está descuadrada, cuando la gente no sabe que está con el problema de la tiroides, cuando está con la pereza, con la falta de energía, de pronto como con la ansiedad y la comedera, puede que se suban tres o cuatro kilos por la tiroides. O sea, que los otros diez o doce que le están sobrando son suyos y los tres de la tiroides que ya se le controlarán con la pastilla. Entonces, hay una cosa y lo dejamos en el resumen, por favor, vea, deje de echarle la culpa a la tiroides, asuma lo que es de cada uno. Y yo creo que en esto me quiero enfocar, vea, yo les quiero contar testimonios de vida. Y son testimonios de vida que a mí me parece que mueven. Recientemente, la semana pasada, hubo una señora que a mí me llamó la atención, y la señora ni siquiera tenía una obesidad, estaría pesando, digan ustedes, 60 kilos, y mide uno 50. Entonces, fue muy curioso, porque quien la acompañó a la consulta fue la mamá. Y la mamá lo primero que me dijo es, regáñela, regáñela porque está haciendo trampa, regáñela porque no estaba comiendo lo que, regáñela porque está mecateando. La mamá se quedó afuera, yo la vi a la paciente, estuvimos conversando, pero lo más importante, después de dar unas recomendaciones nutricionales, cuando salió, la mamá me preguntó, si la regañó, y yo le dije, ¿sabe qué? No, yo confío plenamente en lo que ella es capaz de hacer. La vi la semana pasada y me dice, doctor, usted no sabe lo que eso representó para mí, porque usted confió en mí, y porque a mí me tenían regañada, y yo me di cuenta que era capaz de hacer. Les cuento que bajó 8 kilos, o sea, está en el peso perfecto para la estatura, y además de eso, la gran ventaja es que su colesterol, triglicéridos, azúcar, y todo lo otro está funcionando bien. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque uno cree que es que a la gente hay que decirle las cosas cuando ya tiene 30 kilos de más. Yo creo que uno tiene que ser también muy de prevenir, muy de coger las cosas y de darse uno cuenta. Les voy a mostrar algo bien sencillo, uno cree que una persona obesa, que un gordo, es el que no cabe por la puerta. No, vean, yo aquí traje un metro. Resulta que para Colombia está estipulado que el que tenga de perímetro en el abdomen más de 88 centímetros para las mujeres, o más de 94 centímetros para los hombres, está acumulando grasa donde no le toca, y está poniendo en riesgo su salud. Permítanme en un segundito, yo voy a dejar aquí el micrófono al lado para mostrarles si ustedes caben o no dentro de esta circunferencia. A mí me gusta mucho el metro. Blanco, verde, naranjado y rojo. Entonces, aquí está diciendo, vea, zona roja de una mujer. Zona roja de un hombre. Fíjense que parece fácil decir que alguien es obeso porque no cabe por la puerta. Yo les hago la pregunta, cada uno en su casa coja el metro, páseselo alrededor del ombligo y fíjese si cabe en esta circunferencia. Obviamente, todas las cosas pueden cambiar dependiendo de la constitución que tenga la persona, de lo alto, de lo grueso, porque no podríamos medirlo igual para todo el mundo. Pero si usted, mujer, más de 88 centímetros de estómago, usted, hombre, más de 94 centímetros, por favor, préstele atención. Puede que ya esté en riesgo de estar desarrollando cosas y es el momento para empezar a reaccionar. De ninguna manera estoy diciendo ni aguantar hambre, ni hacer, no, 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 no. Se trata es de volvernos conscientes y de empezar a tomar cartas en el asunto. ¿Cómo hacer una medida sencilla? Una medida sencilla quiere decir, vea, ¿cuánto debería yo pesar lo que mide menos un metro? Si usted mide uno sesenta y cinco, quítele el uno, sesenta y cinco kilos. Fácil. Y a eso, póngale un rango de más o menos tres kilos para arriba o para abajo. Muy fácil. ¿Sí? Entonces, es una forma sencillita. Esto se llama, la otra posibilidad se llama el índice de masa corporal. Y el índice de masa corporal ya es más especial donde le dice a usted, ah, bueno, ¿cuánto peso en kilos? Divídalo por la talla en metros, vuélvalo a dividir por la talla en metros y le da un número. Y ese número, si está entre diecinueve y veinticinco, es lo normal. Y si está de veinticinco hasta treinta, sobrepeso. Y si está más de treinta, hablamos de obesidad. Por ejemplo, si una persona pesa pesa sesenta y cinco kilos y mide uno con sesenta y cinco, entonces yo divido sesenta y cinco entre uno punto sesenta y cinco dividido uno punto sesenta y cinco. Y ahí me sale el número. Pero les decía yo ahora que esto era también de contar historias, de contar historias de la vida real. Hace unos meses me encontré un paciente que para mí fue un gran testimonio. Imagínense que este señor se había dedicado al trabajo, a sacar su empresa, el mercado, la cosa, y entonces él se olvidó de la vida. Solamente estaba en función de su trabajo. Un día se dio cuenta que le quedaba difícil amarrarse los cordones de los zapatos. Y se dio cuenta que además su niña de seis años que estaba corriendo ya él no la podía alcanzar porque se sentía asfixiado. Y este hombre cuando se dio cuenta estaba pesando ciento treinta kilos. ¿Sí? Entonces uno dice Dios mío ¿qué voy a hacer? Y él tuvo una cosa muy bonita y fue tener una motivación y decir esta no es conmigo. Yo no me puedo dejar morir. Yo tengo una hija por la que vale la pena empezar a hacer esto. Y les decía yo ahora la gran mayoría de los casos de sobrepeso de obesidad son desequilibrios y se dio cuenta que estaba pasando mucho tiempo en función de otras cosas. Se acordó que era ciclista o que había hecho ciclismo durante muchos años en su juventud y volvió y montó en bicicleta. Se acordó que tenía que tener tiempo para sacar esa tranquilidad mental y empezó a comer de una forma organizada. Resumiendo les el cuento este caballero en dos años bajó 50 kilos usted lo ve y es increíble no tiene ni colgados ni estrías ni se le ve el brazo caído ¿por qué? porque supo reemplazar la comida como la hacía por una comida saludable por una comida de porciones pequeñas que gastaba y esa es una de las historias que yo veo todos los días en la consulta doctor pero es que si yo como así de poquito sí pero si te comes eso de poquito y no estás gastando el poquito vas acumulando de a poquito y finalmente se nota ¿sí? hay gente que come mucho sí pero si usted lo come y se lo gasta lo empata pregúntele usted a un instructor del gimnasio o gente que hace todos los días varias horas de deporte cuánto come y le aseguro que puede comer más cantidad de lo que cualquiera de nosotros en un día diario y los ve uno besos no ¿por qué? porque lo están gastando si usted lo come y usted lo gasta usted lo empata y aquí hay una cosa que es muy importante si todos supiéramos valorar lo que la actividad física hace por nosotros créanme que de verdad muchísima gente practicaría ejercicio y uno cree que ejercicio es ir a un gimnasio y pagar plata no yo he recibido enseñanzas fantásticas de los pacientes una señora una vez me dijo ah doctor yo me conseguí unos cds de esos de baile y todos los días pongo en mi casa 45 minutos de baile y esa señora se bajó 11 kilos en 4 meses bailando en la casa todos los días 45 minutos y a quien le tuvo que pagar plata a nadie o sea por eso dicen que querer es poder pero lo que hay que saber es que hay que arrancar y tener disciplina resulta que comer es súper fácil y muy rico ahorita lo vamos a ver pero imagínese que una arepita son 130 calorías y un pan tajado más o menos 80-90 calorías entre dos panes y una arepa usted quedó endeudada en caminar en un caminador más de 50 minutos y solo estoy hablando del desayuno no estoy diciendo ni el almuerzo ni la comida ni un extra ni un postrecito nada de esas cosas entonces cuando a uno le enseñan eso uno dice ay Dios mío ¿cómo así? a mí eso no me lo habían contado si yo como tan saludable sí pero ¿quién te contó que eso que estás comiendo lo debes gastar? ¿quién te contó que eso que uno cree tan saludable pues resulta que sí se va acumulando cuando lo hago en cantidades excesivas es que no es lo mismo comese una mandarina que comese tres no es lo mismo tomase un jugo un jugo que tomase dos o tres vasos ustedes sabían que un jugo de naranja equivale casi a siete cucharadas de azúcar entonces imagínense que es más fácil comese uno la naranja y pasársela con agua y no está aguantando hambre se está comiendo la naranja le da la fibra le sirve para la digestión se saborea la fruta no le tuvo que echar azúcar sí fíjense verá que son cosas muy sencillas pero ¿quién se lo contó a uno? entonces en ese sentido yo creo que vale la pena enfatizar aquí hay pensamientos de las personas que dicen señor dame fuerzas para cambiar el mundo señor dame la gracia de transformar a cuantos entran en contacto conmigo finalmente esa persona se da cuenta que cambiar el mundo o las personas que están alrededor solo va a suceder cuando tenga la gracia de cambiarse a sí mismo y es lo que tenemos que pedir porque yo me pregunto ¿qué dificulta que alguien tome la decisión de arrancar a hacer un cambio positivo en la vida? hace un tiempo en el gimnasio pusieron un muro que se llamaba el muro de las excusas entonces la excusa era que no tenía tiempo que le dolía la cabeza que le dolía el pie que tenía mucho que hacer que los niños que cierto que 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 y entonces eso era un muro completo de las excusas y vean no vamos muy allá hace unos años yo recibí un gran aprendizaje de una paciente digamos yo he hecho ejercicio en forma regular hoy en día hago unas cuatro o cinco veces a la semana ejercicio cardiovascular y ejercicio puede ser caminar bailar saltar natación hidroterapia lo que usted sea pero hágale constante y se me había acabado la mensualidad del gimnasio y yo dije no voy a esperarme unos días porque va a salir la promoción no me voy a esperar unos días porque es que tengo la agenda muy copada no me voy a esperar unos días porque me está doliendo el dedo y de día en día ya llevaba yo casi tres meses esperando matricularme un día esa paciente llega y me dice sabe que doctor usted le saca tiempo a todo el mundo sabe que saque tiempo para el ejercicio por agenda para mí eso fue revelador yo me fui entre al gimnasio y sin pensarlo tres veces cogí y me matriculé un año como quien dice esa platica había que volverla a recuperar porque ya era una platica significativa entonces uno tiene que hacer también ese compromiso ¿sí? me voy a meter me voy a comprometer y voy a hacerlo pero lo que más me gustó fue lo que me hizo caer en cuenta a ella usted le saca tiempo a todo el mundo pero ¿dónde está el tiempo suyo? ¿dónde está el tiempo suyo? hay un video en internet en youtube que ustedes lo pueden mirar se llama 23 horas y media ¿y qué quiere decir? que usted tiene 23 horas y media para hacer todo lo otro y media hora de cada día para dedicarse a usted con la actividad física imagínese que con la actividad física tenemos algo claro usted produce sustancias de placer de bienestar de alegría es más funciona como si fuera un antidepresivo que usted tomara todos los días y para los que les gusta más información cuando usted hace ejercicios donde tiene que coordinar activa su comunicación del cerebro derecho con el cerebro izquierdo y permite que usted se vuelva más inteligente ¿les gustó el datico? entonces yo haría más fácil ejercicio por algo que me genera bienestar me genera placer me produce sustancias de energía de tranquilidad de antidepresivo y además me ayuda a ser más inteligente yo creo que vale la pena yo ya no me sacaría tanta excusa entonces la invitación que yo les hago es a tomar la decisión y la decisión no tiene por qué estar supeditada a que me enfermé yo en el consultorio les digo a los pacientes mire si yo tuviera aquí una bola de cristal y le dijera ah ve aquí dice que te va a dar un infarto en 15 días pero si salís a caminar hoy y empezás a hacer ejercicio no te va a dar nada no doctor ya me voy para la casa caminando entonces ¿por qué tenemos que esperar a que nos dé un campanazo la vida para tomar esa decisión? cada quien en su estilo cada quien en su ritmo sabemos que hay personas que reciben más fácil la comida que otras estamos de acuerdo pero con mayor razón tenemos que ser muy juiciosos en que si esa persona gana más fácil el peso entonces yo tengo que decir ojo me cuido más y aquí hay unas frases que a todos nos enseñaron desde chiquitos y nos rayaron el cerebro se lo come todo se lo come todo y quien dijo y usted dejando la comida afuera la gente muriéndose de hambre con la comida no se juega el que guarda comida guarda pesares cómase lo que aquí no hay gallinitas lo que no mata engorda por la boca muere el pez yo lo que les quiero decir es que tenemos la capacidad de cambiar esos mensajes que nos dieron cuando pequeñitos tenemos la capacidad de decidir de qué lado queremos jugar pero hay que tomar la decisión hoy esto no es para mañana ni para la semana entrante ni para cuando me digan que tengo el colesterol alto ni que salió el azúcar elevado mi mensaje más grande es que hoy es un día que por eso llamamos presente es un día de regalo es un día donde usted puede tomar decisiones para cambiar los días que siguen sabemos que la parte hormonal es la menos frecuente de las causas de obesidad también sabemos por los testimonios de vida que quien toma una decisión que quien tiene un motivo y si no mire ese programa de novias en forma las novias que no han podido bajar y se van a casar y cuatro meses antes le pegan una organizada la alimentación hacen ejercicio y pum ocho o diez kilos antes del matrimonio porque hay que salir bonita en la foto hay una motivación clara o sea cuál es la motivación suya yo quiero volver a jugar tal cosa yo quiero tener algo que me quite cualquier limitación con la rodilla y se los voy a poner de otra manera y una señora que hace unos años me enseñó algo fantástico con una artritis reumatoidea con una dificultad súper seria para poder movilizarse el ortopedista le dijo si usted no baja diez kilos no le puedo poner la prótesis de rodilla la señora con toda esa limitación tan grande como quería y vio que podía cerró realmente la boca para los mecatos la chuchería los dulces y todas las cosas que no eran necesarias o sea se alimentó de una manera muy sana en unas porciones muy adecuadas y la señora logró lo que quería bajó sus diez kilos el ortopedista la pudo operar le pusieron su prótesis de rodilla y aún con la limitación que tenía de su artritis reumatoidea logró bajar peso entonces mi invitación es a entender o a buscar cuál es su limitación qué es lo que usted tiene en el muro de sus excusas para que el día de hoy diga me comprometo me comprometo esto es mi autocuidado les dejo paso a la nutricionista que nos va a hablar con seguridad de todos los detalles de la alimentación bueno entonces agradecemos al doctor Carlos Alfonso Huiles y como lo dijo él damos paso a la nutricionista dietista ella es Adriana Patricia Osorno ella es especialista en nutrición clínica pediátrica muy buenas tardes para todos pues encantada de estar nuevamente con ustedes ya había tenido la oportunidad agradecerles también pues que hayan salido de las casas en medio de este clima un poco complicado y que nos acompañen y después de la excelente conferencia del doctor Huiles creo que todos estamos más que motivados si o no yo voy a terminar de pulir un poquito esa motivación con el tema de la alimentación muy bien esto solo para retomar algo muy importante que mencionó Carlos y la gran preocupación que tenemos con el tema de la obesidad yo me voy a enfocar mucho en el tema materno infantil porque mi especialización es en nutrición infantil y ahí sí que estamos preocupados nosotros entonces les quiero contar y les voy a leer textualmente lo que dijo la Organización Mundial de la Salud el año pasado la obesidad que tradicionalmente se ha asociado con culturas de abundancia está aumentando en los países en desarrollo por primera vez en la historia el número de personas con sobrepeso comienza a equipararse con el número de personas subalimentadas en todo el mundo existen en el mundo 1.400 millones de personas con exceso de peso de las cuales 500 millones son obesas es decir tienen una cantidad de tejido graso exagerado que le condiciona muchos riesgos en la salud la mayoría de los países están lastrados por múltiples tipos de malnutrición que pueden coexistir dentro de una misma comunidad familia o individuo entonces llamativamente hoy tenemos el mismo número de niños y de adultos obesos el mismo número de niños y de adultos con desnutrición eso era algo que antes no teníamos eso es lo que llamamos malnutrición y entonces de ahí decimos entonces quienes están bien nutridos cierto si la mitad de la población está desnutrida y la otra mitad está sobrenutrida o malnutrida por exceso quien está bien nutrido y ahí quiero mostrarles esto nos encanta a todas a las abuelas les mata el gordito que se le hacen las anjitas cachetí colorado tan hermoso cierto así lo queremos cuando está pequeñito este pequeñito va a crecer y va a ser este señor adulto y ahí ya nos cambia el panorama completamente cierto entonces desde acá vamos a empezar a hablar de este tema que llamamos malnutrición malnutrición por déficit pero también malnutrición por exceso el mito que tenemos y que aún persiste del niño gordito que es el más sano el mejor alimentado eso lo tenemos que empezar a sacar de la cabeza el niño flaco no está desnutrido el niño flaco no tiene grasa es magro está bien nutrido listo y cuando hablamos de obesidad entonces no estamos hablando de estereotipos de belleza lo mencionó Carlos y lo mencionó mucho en la consulta miren es que a nosotros no nos importa si usted se ve gordo si se ve flaco si tiene celulitis si le salieron estrías eso es lo menos importante para nosotros que estamos en contacto con el área de la salud y con todas las enfermedades crónicas que se presentan con la obesidad entonces más que un estereotipo de belleza y lo físico nosotros hablamos de salud las consecuencias que tiene para la salud la obesidad diabetes que ya lo mencionó Carlos creo que no nos vamos a detener en esto obviamente miren diabetes enfermedad cardiovascular hipertensión etcétera será que a los niños les da eso se vuelven diabéticos por obesos se les sube la presión a los 10 años tan pequeñito se les sube el colesterol miren un dato alrededor de los 10 años un niño debería tener de triglicéridos póngale 75 o 90 miligramos por decilitro yo he tenido niños en la consulta con triglicéridos de 245 cierto a raíz no de ninguna enfermedad a raíz de la alimentación entonces en realidad todas estas consecuencias que vemos acá y que le suceden a los adultos también las estamos viendo en los niños a edades muy tempranas obesidades muy severas listo ahorita Carlos lo mencionaba 10 kilos que usted tiene de más imagínense que yo tengo niños con 10 kilos de más con 12 kilos de más cierto si a los 10 años ya tiene 10 kilos de más imagínense a los 20 o a los 30 años cuántos kilos va a tener entonces en realidad el problema si es muy grave si nos centramos en la alimentación y hablamos de los mitos y Carlos ya estaba cerrando con las frases entonces qué mitos tenemos nosotros con la alimentación y la obesidad las frutas al final de la comida no se pueden porque engordan tomar agua con la comida engorda yo por la noche nunca como arroz el arroz engorda entonces yo mejor me como la arepa el pan engorda entonces mejor me como las galletas comer de noche engorda entonces yo por eso solo me tomo un cafecito una arepita y una tajadita de cuajada eso no me engorda porque la comida el arroz la sopa la carne eso por la noche es muy pesado y eso sí me engorda comer light no engorda entonces el famosísimo ejemplo que todos conocemos de la bandeja paisa y la coca cola light ¿cierto? como es light entonces ahí si no subo de peso si omito una comida puedo bajar de peso mejor me acuesto sin comer y así puedo bajar de peso más fácil es mejor la margarina que la mantequilla porque es vegetal y no engorda puedo comer nueces para mermar los niveles de colesterol los nervios engordan ¿cierto? entonces cuando nos vamos a fijar en todo esto en realidad ¿qué de esto es cierto? digamos que no nos vamos a detener esto también lo mencionó Carlos y definitivamente todos son mitos creencias aquí la comida de la noche no es la que engorda la comida del día no es la que adelgaza no hay un alimento bueno y no hay un alimento malo ¿cierto? es esto el desequilibrio entre lo que comemos y lo que gastamos en el día a día entre lo que comemos hoy y lo que comemos en el día a día ¿cierto? cuando miramos la balanza ahora lo vamos a ver más claro en el plato cuando escogemos los alimentos ¿qué alimentos escogemos? los que tienen más aporte calórico o los que tienen menos y esto es muy importante porque yo se los explico a las mamás cuando usted tiene una alcancía y usted todos los días le echa una monedita y le echa una monedita usted llena la alcancía ¿cierto? pero si usted le sacó 500 y mañana le saca 2000 no va a tener riesgo de llenar la alcancía igual pasa con el exceso de peso si yo hoy me como cierta cantidad de alimentos pero mañana la gasto no voy a tener el riesgo de subir de peso pero siempre tiene que haber un equilibrio entre lo que como y lo que gasto entre el ejercicio este es el ejercicio que nos gusta en la caminadora pero en patines este es el ejercicio ¿habían visto este? este es el ejercicio de los niños ¿cierto? todo el tiempo tiempo de pantalla aquí un dato para las que son mamás, abuelas, tías etcétera la academia americana de pediatría dice que los niños con obesidad no deberían tener más de dos horas de pantalla en el día ¿listo? muy bien ¿desde cuándo empieza la obesidad? a mí que me toca el área materno-infantil no empieza a los 40 o a los 30 cuando el metabolismo disminuye no la obesidad empieza aquí desde la gestación cuando le empecemos a decir a las mamás que tiene que comer por dos que se alimente muy bien que está esperando bebé que tiene que comer por dos unas ganancias de peso gestacionales exageradas niños con obesidad y obviamente ahorita lo mencionaba la constitución influye claro que influye pero hasta qué punto no es la responsable ¿listo? posteriormente nace el bebé y aquí ustedes jamás escucharán una conferencia de mi parte sin que mencione las maravillas de la lactancia materna ¿cierto? entonces miren lo que menciona la Organización Mundial de la Salud la primera línea de defensa en la prevención de la obesidad amamantar en forma exclusiva hasta el sexto mes y con alimentación complementaria hasta después de los dos años de edad ¿por qué amamantar? porque miren que la leche materna se ajusta perfecto a las necesidades del niño tiene más agua tiene más grasa tiene más o menos azúcar dependiendo de la hora del día el momento de la toma la alimentación de la mamá la edad del bebé se acomoda a las necesidades del niño ¿cierto? entonces tiene sustancias que le ayudan a que la todos los nutrientes o lo que conocemos como grasita proteína se utilicen de manera más adecuada entonces en realidad esto es lo primero que tenemos que utilizar no estoy diciendo que los que reciban fórmulas infantiles no estén bien alimentados pero tengan en cuenta una cosa muy importante con las fórmulas infantiles entonces ¿qué capacidad tiene el niño? ¿hasta dónde está saciado? ¿hasta que a nosotros nos parece o hasta que él realmente ya está llenito? ¿cierto? entonces como mencionaba ahora Carlos el niño llora tiene hambre dele un biberón entonces vuelve a llorar entonces vuelve en la madrugada a las dos de la mañana medio se volteó no es que se voltea con hambre ¿cierto? y empezamos a complementar que ese es como el común denominador lo que generalmente termina dañando las lactancias exitosas es pensar que el niño siempre queda con hambre y que le tenemos que complementar ¿listo? y este es un dato muy triste de la encuesta nacional de nutrición del 2010 aún no han salido los resultados del 2015 nos dice que la lactancia materna exclusiva en Colombia no llega ni a los dos meses de edad ¿listo? cuando la recomendación es exclusiva hasta los seis meses después el niño empieza a comer alimentos diferentes a la leche materna ¿cierto? y esta es la imagen de todos los días todos estamos presionando al niño que tiene que acabar que se lo tiene que comer todo que otro poquito que una cucharada por la mamá que la otra por el papá que cómo es posible ¿cierto? el avioncito absolutamente todo miren una de las principales causas de obesidad infantil es esto obligar al niño a comer los papás dicen que se come y si el papá dice que se come le aseguro que es un niño que no va a crecer selectivo o en términos castizos milindroso con la comida ¿cierto? los papás dicen ¿dónde se come? porque es que se come en el comedor no en la sala viendo televisión los que vamos a cine porque nos gusta mucho ¿cuántas crispetas nos comemos en cine? no, no, no no compres el balde más grande porque eso es demasiado finalmente compran el balde más grande de crispetas ¿cuánto se pierde de las crispetas? nada es igual con los niños usted está comiendo y viendo televisión usted no se está fijando en la cantidad que está comiendo entonces eso es muy importante pero el niño dice ¿cuánto comer? respetemos el apetito de los niños son estómagos muy pequeños y queremos saciarlos con porciones gigantes entonces queremos que el niño se coma porciones de adultos y no tienen unos estomaguitos que van creciendo a medida que ellos crecen entonces seamos muy respetuosos con el apetito si dice no quiero más no quiero más listo y esto es supremamente importante por diferentes circunstancias de la vida la mayoría de los chiquis están creciendo o con los abuelos o con la señora que los cuida o con alguna empleada que colabora en la casa y por múltiples razones estamos viendo muchos niños obesos con ansiedad que comen por ansiedad entonces también hasta qué punto el aspecto emocional de nuestros niños es el que los está llevando a tener unas ingestas alimentarias muy altas y les está condicionando un exceso de peso ahora cuál es el ejemplo que le damos a nuestros niños porque entonces Carlos nos menciona hay que hacer ejercicio entonces es muy chistoso en la consulta porque son las mamás y codean a los niños si vio yo le dije que tenía que hacer ejercicio si vio es que usted se la pasa viendo televisión si vio y cuando le pregunto mamá usted hace ejercicio ah pero es que ah ves entonces cómo les estamos pidiendo a nuestros niños que hagan un montón de cosas que nosotros no estamos haciendo cierto entonces qué rico sería que la motivación que tenemos ahora de hacer ejercicio la apliquemos con los niños salgamos a trotar con ellos a caminar vamos al parque a los gimnasios que hay en el aire al aire libre las actividades del INDER cierto tenemos muchos espacios para compartir con los chicos y hacer ejercicio con ellos la alimentación de los niños entonces llega el fin de semana y el chico quiere ir a McDonald's porque le dan el menú infantil entonces trae un muñequito trae un juguete entonces todos corremos a llevar al niño a McDonald's porque eso si lo quiere comer cierto entonces cuando nosotros servimos en el plato del niño esto cuántas verduras le servimos a los niños en el día a día sino que siempre estamos pensando en otro tipo de alimentos y finalmente esto es lo que tenemos en la población y es lo que queremos empezar a cambiar lo que necesitamos cambiar entonces en el año pasado Bienestar Familiar publicó las guías alimentarias para la población colombiana mayor de dos años listo en estas guías alimentarias miren que nos muestra el plato saludable de la familia colombiana en este plato saludable tenemos todos los grupos de alimentos cereales arroz papa yuca plátano todas las verduras las frutas los lácteos las carnes y las grasas pero miren cómo se complementa este plato con agua y con ejercicio la dieta la dieta saludable que es una dieta saludable decirlo supremamente fácil hacerlo y mantenerlo ya es un poco más complicado entonces completa es decir que tiene alimentos de todos los grupos un poquito de harina un poquito de verdura un poquito de fruta un poquito de grasa y un poquito de azúcar ¿quién ha dicho que el azúcar es malo? ¿quién ha dicho que la grasa es mala? la grasa es necesaria para el organismo y el azúcar puede perfectamente estar en una alimentación que sea completa y balanceada pero ¿qué cantidad de azúcar? ¿cierto? suficiente es decir que yo esté consumiendo justo la cantidad de energía que estoy gastando por eso no se vale que yo haga la misma dieta de la vecina ¿cierto? porque es que los requerimientos y la actividad física que yo hago es muy diferente a la actividad física que hace la vecina entonces los planes de alimentación son completamente diferentes que sea equilibrada mi alimentación no puede tener más harinas y grasa que frutas y verduras ¿cierto? tiene que ser equilibrada y tener un poquito de cada cosa tiene que ser adecuada para la edad no podemos tener niños con dietas restrictivas para que bajen de peso pero tampoco podemos tener niños esperando que se coman porciones de adultos tenemos que tener equilibrio entre la cantidad que sea variada ¿cierto? y a mí me encanta siempre el ejemplo de la variedad con la ensalada pensamos en ensalada y es repollo zanahora y tomate ¿cierto? y ahí nos paramos zucchini habichuela berenjena brócoli ¿qué? eso con que se come ¿cómo se hace? como que se nos pierden ahí todas las las opciones ¿qué tan saludable es nuestra dieta hoy en día? ¿sí? es como el plato del buen comer o quizá es una alimentación que está considerando todos estos alimentos las porciones que estamos consumiendo y eso es algo muy importante ningún alimento es malo lo malo es servir cantidades exageradas de alimentos que no son tan saludables cada día esperamos que nos entonces vamos a no sé a comer o en el mismo cine y cada día nos piden si queremos agrandar las papas doble carne agrandar la gaseosa agrandar el postre entonces cada día el medio también quiere que nosotros comamos más la cantidad de azúcar y aquí se les va a hacer mucho énfasis en algo la cantidad de azúcar que están consumiendo los niños en los supuestos jugos de fruta que venden en las cajas tiene una gaseosa pequeñita o un jugo de caja hasta tres cucharadas soperas de azúcar un niño jamás se toma un solo jugo al día se toma se lleva dos porque tiene dos descansos en la casa los jugos tienen azúcar el chocolito del desayuno más el postre no se dejen meter el cuento los jugos de caja no tienen fruta solamente tienen azúcar la bebida ideal para todos los niños y para todos nosotros es el agua ¿cierto? el agua perfecto ¿listo? entonces llevar una alimentación saludable no es esto no estamos tratando de estar todos comiendo solamente zanahoria pero si es esto es tener una alimentación equilibrada escoger alimentos que tengan menos aporte de energía cuando vamos a comer no pensamos que las verduras tienen menos energía las frutas tienen menos sino que siempre pensamos en la bandejita paisa en la hamburguesa en la pizza una comida rápida como estas en el caso de un niño perfectamente puede ser el 75% del requerimiento de todo el día ¿sí? es decir se comió esto y prácticamente ya se comió todo lo que necesitaba en el día ¿cierto? si además en el día come el resto de las comidas imagínense hacia dónde va el peso de ese chiquitín esto es lo que nosotros deberíamos hacer la mitad de nuestro plato frutas y verduras un cuarto del plato harinas y un cuarto del plato carnes honestamente ¿cuántos en la casa servimos así? entonces esa es la invitación ¿cierto? a que cada vez incluyamos alimentos más sanos con menos aporte de energía y que nuestro plato sea la mitad de frutas y verduras un cuarto de harinas un cuarto de carnes generalmente ¿cómo es? la mitad son harinas ¿cierto? arrocito papa y yuca y carne y ya ahí paramos entonces la idea es modificar muchísimo la forma como servimos la alimentación el tamaño de las porciones que servimos tratemos de no servir al bulto sin cálculo no tratemos de utilizar el pocillito para el arroz el cucharón para la sopa un vaso pequeño y de esa manera también vamos a controlar mucho lo que estamos consumiendo definitivamente esto es un problema de salud pública y tenemos que empezar a actuar tenemos que hacer algo para parar la obesidad pero mucho más la obesidad infantil y definitivamente la motivación es no va a haber ningún cambio de peso si no hay un cambio en el hábito ni es la cirugía ni es la pastilla ni es el batido no no hay nada milagroso para la obesidad más que tomar la decisión cambiar los hábitos alimentarios y empezar a hacer ejercicio de esa manera si vamos a lograr tener un peso saludable esto ya lo mencionamos solo para reforzarles que la alimentación saludable es familiar ¿cierto? no podemos pretender en la casa que el niño gordito no se coma la pizza pero entonces nosotros sí ¿cierto? entonces compramos un postre y al niño que tiene sobrepeso no le damos pero nosotros si no lo comemos esto es para todo el mundo o todos en la cama o todos en el suelo alimentación saludable para toda la familia establecer siempre unos horarios para las comidas no saltarse comidas preferir alimentos naturales preferir aquellos que están asados o cocinados incluir más leguminosas quitar ya ni siquiera evitar quitar gaseosas bebidas y jugos azucarados no forzar al niño a comer ni utilizar los alimentos para premiar o castigar utilizar platos pequeños hacer una pausa entre cada plato preferir frutas como postre y elegir siempre alimentos o ingredientes más saludables en todo lo que hacemos en la alimentación diaria muchas gracias San Vicente Fundación San Vicente Fundación